Pa' mí la vida es un sueño ¿Cuál otro quieres que te cante? Una que tú quieras Ya estás cerrada con tres cantados Y remachada en la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra se la cerraron Dicen que venían del sur En un carro con averos Traigan frijoles de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplor Pero sabía denunciar Ya habían pasado la aduana La que está en el paso tejas Pero el nero San Antonio Nos estaban esperando Eran los rindes de Texas Eran los rindes de Texas Que comandaban el condado Sur de un M de diste Cuando iba a rugir en el aire El faro de una patrulla Se rio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacruz? De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos dos se preocupen Irán con lino al infierno Dicen que eran del cantil Otros que eran del altar Hasta por ahí diste el mundo Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar